¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No, no te desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me lo sabía en tu hogar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?